Llanan Aquí están we No para acá o no? Aaaaah... me encontré a los hijueputa chetos otra vez Que pedo viejo? Oh, que pedo Pucheto malparido hijo de puta prenda Eh, vantad wey, vantad wey, vantad wey Vantad wey, vantad wey ¿Dónde están tus pinches malparidos? Dale cabrón Ven aquí wey Putos tramposos de mierda marica prenda Jejeje 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 Me dio miedo de la izquierda también wey Me tumbaron Uhhh, vente pa'ca wey, motorcycle Graba esto wey, lo pones en el TikTok Ese es mi soldado Danny, mira wey El pinche morto me revivio wey Ehhh No Te wey Ten, ten, ten Nada, yo pensé que eran extras wey Que no puede, que no quiere descargar ¿Qué son? Ahí viene helicóptero, helicóptero ¡Gira de la verga! ¡Gira de la verga! ¡Desame boom! ¡Desame boom! ¡Quebrado! ¡Quebrado! ¡Oh, oh, 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 oh! No Ahí, aquí, 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 aquí Abajito de la casa wey Estuvieron cruzando todos wey Ya Sí, cruzaron todos wey Me vieron la cara wey Aquel pendejo wey la cagó, la verga, la neta ¡Enemy KIA! A continuación ¡Ala! ¡Vamos y nosotras! ¡Ala! ¡Ala! ¡Ah!